Para parar el virus, para parar el virus, tú necesitas lavarte las manos, lavarte las manos con agua y jabón muchas veces al día, sí señor, muchas veces al día y con energía y así verás que el virus pararás. Lávate bien las manos con agua y jabón, a ver, palma con palma, entre los dedos y en los culares, hacia arriba las muñecas también, las uñas, las uñas, las uñas también, ¡eso! Para parar el virus, para parar el virus, tú necesitas lavarte las manos, lavarte las manos con agua y jabón, ¡pala de nuevo! ¡Ruina! ¡Arla, parla! ¡Arla, parla! ¡Arla, parla!